Grupo Cero Televisión Casi una autobiografía de casi un premio Nobel 75.000 ejemplares por mes no son nada Lo que necesito es un buen administrador Alguien que haga las cuentas a mi favor Alguien que me pueda decir Mire, don Menasa 75.000 ejemplares para una revista mensual de poesía de difusión gratuita Son muy pocos ejemplares Teniendo en cuenta que cualquier periodicucho que produzca 300.000 ejemplares diarios Estaría produciendo 9 millones de ejemplares al mes Podemos decir una riqueza ostentosa frente a nuestra miserable pobreza Solo 75.000 ejemplares por mes Así no iremos a ninguna parte Y yo sé que molestar al personal Cuando el personal ha hecho sus esfuerzos No es cosa buena Sin embargo Precisamente ahora Donde más de 30 sujetos del inconsciente Por su condición de candidatos al psicoanálisis Han decidido apropiarse con su trabajo Tiempo, dinero De una de las revistas más importantes de fin de siglo Las dos mil y una noches Precisamente ahora es cuando arremeto como los vientos huracanados fuera de estación para decirle a esos valientes No habéis comprado nada Casi nada La verdadera libertad para una revista de poesía Acontece cuando se publican 500.000 ejemplares por mes Y se distribuyen eficazmente Es por eso Que en el mismo tiempo donde agradezco vuestra llegada al mundo de los vivos Os pido que comprendáis Que aún no hemos realizado nada Casi nada 75.000 ejemplares por mes de las dos mil y una noches Comparado con el poder de la prensa Contra la cual tiene que luchar una revista de poesía Es como un pequeño eructo en una noche de tormentas eléctricas La verdad No sé por qué cometo este error Pero tengo muchas ganas de decir La idea de las dos mil y una noches Es una idea vigorosa Por lo tanto Para que progrese como tal Idea vigorosa Es necesaria una infraestructura económica poderosa Cuando tendría que ser feliz Soy feliz Pero en el mismo momento de ser feliz Me doy cuenta que mi felicidad No es la felicidad del mundo Entonces Gozo mi felicidad Me digo 75.000 ejemplares por mes ¡Qué barbaridad! ¡Qué maravilla! Todo ocurre como soñé toda mi vida Y veo a mis amigos contentos Felices Por lo que hemos conseguido Y sin dejar de gozar por mi pequeña felicidad Me pongo a trabajar en una felicidad más grande Para más gente Y me imagino grandes cartelones por televisión que digan ¡Hacia los 500.000 ejemplares de libertad! Y miraré a mis amantes Y todos sonreiremos Y algún periodista despistado dirá entre amigos ¡Ahí va Oscar Menasa ¡Ahí va Oscar Menasa, el magnate de la poesía! Y hará alardes de haberme conocido Cuando leíamos a viva voz nuestros poemas en los barrios populares de Madrid Y nosotros, pobres criaturas empelesadas por la belleza Por los terremotos, las borrascas Y el olor a pan quemado en las mañanas Criaturas absolutamente atadas por el amor a las palabras Toda nuestra vida será esa grandeza Volando de un confín a otro confín de la lengua castellana Antes de comenzar el próximo siglo Algo habremos hecho con el amor Y estará escrito Antes de comenzar el próximo siglo Algo habremos hecho con la escritura Y estará todo publicado Lo único que sé Es que el bien que tenía que hacer con el psicoanálisis Ya lo he hecho O lo estoy haciendo con los candidatos que Actualmente están en formación En la escuela de psicoanálisis que dirijo Ahora me gustaría dedicarme a otra cosa Un violín imparable La música de fondo de un corazón Cayéndose en el lago del amor Atolondrado Eso quiero ser Un atolondrado Alguien que algunas cosas se lleva por delante Y que otras cosas lo llevan por delante a él Un juguete roto En las manos ansiosas por jugar Escaparate vacío Ancho como el mar Ya fui el médico que mi padre deseaba para mí Ya fui el poeta que mi madre ambicionaba a su lado Ahora me gustaría dedicarme a otra cosa Humo de viento alcanzando el paroxismo de un amor Zarpa dolorida Zarpa dolorida Herida dulce Alegre Caprichosa Herida recordándote Poeta sin aviso previo Poeta de golpe Poeta que Radiosamente Habla del amor Poeta buen equilibrista Poeta volador Poeta del pueblo Para todos los pueblos Poeta dulce Agazapado Tigre del alma Hambriento por los verbos desorbitados Poeta contestador automático Poeta sin rumbo Poeta encantador de serpientes perfumadas Abridor de caminos Poeta del tiempo Poeta humanizado Viento de luz Yo fui toda la gran dilocuencia del amor Ahora me gustaría dedicarme a otra cosa Qué bien la reiteración, ¿eh? Yo fui su amante cruel El tipo de dinero que mantenía su locura Su dama de compañía a la hora del té La tierna amiga de las largas conversaciones Y fui su macho Tantas veces fui su macho Todo cuerpo Baba sin fin Bugía esperpéntica Y la amaba Y hacíamos el amor como los animales Después, también Están esos días como muertos Como sin nada Esos días donde a uno le dan ganas de comenzar todo de nuevo La poesía de nuevo El azar de nuevo La vida misma comenzar de nuevo Aunque no se pueda O no se deba Cambiar todo de lugar De tiempo Yo también fui un amante infernal Y cuando ella reía Yo me la comía a besos Y cuando ella lloraba Yo me la comía a besos Y nos poníamos a jugar Y yo la chupaba con frenesí Y ella gritaba ¡Diablo! ¡Diablo! Somos esta locura extraterrestre Este amor sin fin Y yo la chupaba Y después me la comía Y hablábamos de mi potencia viril Mientras la chupaba y me la comía Y ella se ponía triste Muy triste Cuando yo dejaba de escribir Amor Amante Amor También conozco A quien por hacer el amor Contrajo enfermedad Y también Conozco a los amantes crueles Que dale, que dale Todo el día Haciendo el amor Y no enferman nunca Alto al baricoque Inalcanzable Por la lujuria del recuerdo Estoy como la vida misma está Desordenado Tengo que sostener Dos grandes amores Madrid Buenos Aires Y el alma se me encoge Y el tiempo la bruma Del verano la noche Yo también Tengo cosas para contar Y fui el que soporté Toda la pregunta ¿Dónde vivir Fuera de los brazos de mi madre? ¿Dónde poder dibujar una boca Fuera de sus labios? Entre cortado espíritu del aire Estoy aquí Poniendo en mis alforjas Leve esperanza Noctámbulo ruiseñor perdido Estoy aquí Bordando en mis alforjas Los vientos huracanados Del poema Soy el cantor Le dije sonriente No tengo nada que perder Solo mi canto Así que usted y yo Podemos besarnos Pisar fuerte la tierra Volar más alto Ya sé que no es decente Amar la vida tanto Que no es honesto Sincero Quererla para mí Que el infinito fuego Debe ser apagado Que el inquietante deseo Debe morir Sin embargo Usted y yo Podríamos Hundirnos levemente En el abismo Llenar Todo el abismo Con mi canto Aunque en verdad Nadie lo quiera Vivir Vivir Podríamos mil años Yo sería el cantor Y usted Mi canto En el abismo Que elorrhado Mediterráneo Con summarize